Esta hermosa canción El día que yo pueda besar tus suaves labios Dulces y tiernos, si me aceptaras como novi y gran amigo Tu único dueño de tus cualidades, vivo enamorado Enamorado de tu risa, vivo yo Enamorado de tu pelo, encantado Enamorado de tu cuerpo, del amor Vivo realmente enamorado Porque me has hecho sentir Lo que nunca había sentido Mi corazón y para poder vivir Necesito tu cariño Enamorado de tu risa, vivo yo Enamorado de tu pelo, encantado Enamorado de tu cuerpo, de tu amor Vivo realmente enamorado Yali Milena Espeleta y Sandra Maldonado Los amores de Guillermo y Uriel Con el alma Liliana Martínez, con todo mi cariño Por ti Vivo con la ilusión y anhelando el momento de tenerte en mi brazo y sentirte en mi piel Calmarás mi pasión con tus cálidos besos y esta ansiedad que siento de tenerte mujer Tu hermoso rostro Enamorado de tu pelo, encantado Enamorado de tu cuerpo, enamorado de tu cuerpo y tu voz Enamorado de tu voz, vivo realmente enamorado Enamorado de tu risa, enamorado de tu pelo Enamorado de tu cuerpo, enamorado de tu cuerpo Enamorado de tu cuerpo, vivo realmente enamorado Enamorado de tu risa, enamorado de tu pelo Enamorado de tu cuerpo, enamorado, enamorado